¿Quieres beber? ¿Estabas con alguien? Estaba. ¿Quieres aquí? Ah, tío. ¡Hombre! ¡Ya pensé que empezaba esto! ¿Qué pasa? Con este traje y un tío así te salgo en un somo de manzana. Me da risa tu cara hoy. ¿Te da risa mi cara? ¡Qué puta! ¿En serio? ¿Pero riendo hasta por dentro? Me da risa. Dame un poco de tiempo. De verdad tenías ganas que te dejaran. Vale, ya. Te estoy dejando. Tómate esto. Vale. ¿Estás sola? Estaba. No. Perdón, perdón. Perdón. Se me ha caído todo encima. ¿Es whisky? Sí. 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 Ahora que no tengo versos para este desastre. Ahora que no tengo nada y nada puedo darte. Ahora que me invade. Ahora que me invade el frío sigues tu camino. Ahora que las horas han perdido su sentido. Y ahora que no tengo nada sin ti. Y ahora que no tengo nada sin ti. Si me siento solo. Si me siento solo estás al lado mío. Si se hiela mi alma tú me das la calma. Y te abrazas fuerte fuerte entre mis brazos. Si no tengo besos busco la memoria. Te busco en mi mente y cambio la historia. Para no perderte y retenerte fuerte fuerte entre mis brazos. Yo aprendí que la memoria. No recuerda bien la historia que he inventado para mí. Y si cierro los ojos me abandona el frío. Si me siento solo estás al lado mío. Si se hiela mi alma tú me das la calma. Y te abrazas fuerte fuerte entre mis brazos. Si no tengo besos busco la memoria. Te busco en mi mente y cambio la historia. Para no perderte y retenerte fuerte fuerte entre mis brazos. No. 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 No.